saludos bienvenidos a su canal de noticias si eres nuevo suscríbete y activa la campanita de notificaciones y te mantienes informado con las mejores noticias de república dominicana y el mundo llega hasta nuestra redacción que un joven de aproximadamente 23 años identificado como luis manuel matos lamentablemente perdió la vida esta mañana después de contraer dengue la terrible y temible enfermedad transmitida por el mosquito la comodidad en la que vivía en la calle trinidad del sector villestala lo describió como un muchacho trabajador amable y solidario esta enfermedad sigue siendo una actual preocupación en la república dominicana con un aumento constante de casos a lo largo del año hasta la fecha se han registrado 7 mil 222 casos un incremento de mil 93 nuevos casos sólo en las últimas semanas las autoridades de salud pública han confirmado que seis personas han fallecido a causa de esta enfermedad en lo que va de año el dengue es una enfermedad febril que puede afectar a personas de todas las edades y puede variar desde una fiebre moderada hasta una fiebre alta incapacitante los síntomas incluyen dolor de cabeza intenso dolor detrás de los ojos dolor muscular en las articulaciones y erupciones cutáneas además se menciona que luis manuel padecía de falsemia una afección a la sangre que causa destrucción de los glóbulos rojos lo que puede bloquear la circulación sanguínea y llevarla fatal del oxígeno en los tejidos en esta condición es heredada de los padres y es causada por un defecto genético en la que un aminoácido glutamínico es reemplazado por la balina desde este medio se hace extensiva las condolencias sus familiares y allegados que dios es infinita misericordia tenga paz y gloria amén qué opina usted sobre los casos de dengue déjamelo saber en la caja de comentarios porque su opinión cuenta no olvides suscribirse y activar la campanita de notificaciones y te mantienes informado con las mejores noticias de república dominicana y el mundo dios bendiga será hasta un próximo vídeo